Los resultados saltan a la vista a Leida Núñez disfruta del yoga. Foto, Instagram, a Leida Núñez a un año de su separación marital, a Leida Núñez está pendiente de que su hijo no se deprima y acepte el divorcio de sus padres de la mejor manera, es por eso que confesó que su hijo Alexander, de 6 años de edad, hace yoga para mantenerse en equilibrio emocional. Así lo dijo en exclusiva para Grupo Cantón. Le encanta, en cuanto ve que saco el tapete, luego luego se quiere poner a practicar. Lo que luego no me gusta es que se me pone encima y quedo tiesa con él. Es parte del juego de interactuar y de divertirnos juntos declaró. La actriz y cantante, quien participó en telenovelas como Mañana es para siempre, está consciente de que los niños también pueden deprimirse. Los niños cuando van creciendo, empiezan a tener miedo, a la oscuridad, a quedarse solos, a perder a los papás. Se van enfrentando a muchas cosas y es muy importante observarlos. Yo a Alexander lo estoy observando siempre, veo su estado de ánimo, cómo se comporta, si hay ese contacto puedes hacer muchas cosas a tiempo. Me encanta educar a mi hijo, verlo crecer y sobre todo ir aprendiendo con él, finalizó. ¡Gracias!